Antonio, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, María Fidelina Alonso, Roberto Liz Alonso, Ana Antonia Oreña Marizán, María del Carmen Santana, María Teresa, Mario María Estevez, Gladys Batista, Velos, Tomás David, Ana Bisono Fernández, Dervin Altagracia Rodríguez, María de Jesús Espinal, Ramón José Vázquez, Héctor Felipe, José Manuel, Ana Antonia, Paulina, Susana, Franklin, Luis González, Elías Matías, Jennifer Ramírez, Elena Cabrera, Genara Peña, Augusto Fermín, Octavio y Juan Isidro Cabrera y por todas las benditas almas del purgatorio en especial por aquellas que no tienen quienes oren por ellas. Gracias por el descanso de Hilda, Janet, Gladys, Mireya, Olga Minier, Leo Vigilda Alba, Dolores, Aniana Solano, Norma Enrique, Olga Martínez, Olga Costa. En acción de gracias a Jesús sacramentado, Virgen de la Alta Gracia, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, San José, Santa Faustina, Santa Elena, Santa Clara, San Antonio, San Judas Tadeo. En acción de gracias a Jesús de la Misericordia, Virgen María, por liberación, protección, sanación de un joven, Rocío, Ani Tejada, la unión de la familia, Quinto, Lino, Madeline, Rodríguez, María, Tonito, Chilo, Jason, Marisol, Venecia y Familia, José Miguel Jaques, Carmen Luisa, Saúl, Eric, Vierca, Milagros Pérez, Juan Antonio Oreña, Joan Manuel Valerio, Jeremy, Joan Cava Gutiérrez, Nicole Mercedes Cava Pimentel, Juan Evangelista, Aredis Espinal, Wendy Rojas, Dylan Peralta, Aibar, Dayani Giseth Aibar, Carlin Ferreira Rodríguez, Carlos Ferreira y familia. Al Divino Niño Jesús, por la prosperidad y solución en una empresa de una devota. Al Divino Niño y el Gran Poder de Dios, por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez. A la Virgen de la Alta Gracia, Espíritu Santo, por la salud de José Grullón, el Padre Julio Genao, Cristina Rodríguez, Rabel Blanco, Paulino Peralta, a la bendición de toda la familia Peralta Moronta, Jesús Sacramentado, en acción de gracias, por el éxito de la cirugía de don Andrés Aibar. A Jesús Sacramentado, por la protección, liberación, prosperidad, sabiduría, fortaleza de Altagracia Sánchez, Leonela, Luis, María Rodríguez, Jarvis Abraham, Jarvis Vargas, Viannelis, Gladys, Dominga Tejada, Jesús Rojas, Edelín, David Canal Gutiérrez, Eligio Manuel Tejada, Cristóbal Tejada, Alonso Burgos, familia Núñez Moronta, Magdalena, Ramón, Emilio Pimentel, Reina Almonte. A el Espíritu Santo, Virgen de la Alta Gracia, por la reconciliación de Freddy Espinal, Freddy de los Santos, y Freddy Germán Espinal Vargas, la unidad de la familia Espinal Vargas, Vargas Jerez, el don del sacramento matrimonial de Antonio Cruz y María Espinal Vargas, y la familia Concepción Otañez. A la Virgen de las Mercedes, por la salud, prosperidad de la familia Díaz Batista, a la Santísima Trinidad, por el discernimiento de José Solís, un hogar, Génesis, Giseth, Tirsa Cabrera y Antonia Sarita. A San Judas Tadeo, la Virgen de Satanudos, por la carrera profesional de Joel Concepción. A San José, la Virgen de la Alta Gracia, por liberación y unión en una familia. Al Divino Niño, por los niños no nacidos, por los papeles de Gavino Martínez, John Patricio Peña Domínguez. A la Virgen de las Mercedes, el Arcángel Miguel, por liberación de José Arismendi Quesada. Al Divino Niño, San Benito, por liberación de Nayeli Palma y familia González. Al Gran Poder de Dios, San Judas Tadeo, por la prosperidad de un negocio. A la Divina Misericordia, por la salud mental de la familia Vargas Núñez y un matrimonio. A la Sagrada Familia, por la paz y la unidad en los hogares. Y por la liberación de Yeliza y Janli, el Gran Poder de Dios, por la prosperidad de Jane Esteves y la salud de Fauri Esteves. A Jesús de la Misericordia, por la salud, liberación, protección, comprensión de Diana de Jesús Castillo y Joel Rodríguez Rivas. Por el descanso de Antonio Marte, Ramón Almonte, Joel Almonte, Dionisia Rodríguez, Cristóbal Marte, José Virgilio Rodríguez Reynoso, Sara Marte, Suelo Batista, Pedro González, Benito González, Juan Isidro Vargas. A la Virgen de la Harta Gracia, por la anulación de un matrimonio, la sanación, liberación ancestral de la familia Dames de la Cruz. Joan Starling Bautista, una familia. Freddy de los Santos Espinal. A Jesús sacramentado por la unión de la familia González Marte, protección de una pareja, comprensión en la familia Rodríguez Ventura, Martínez Meléndez, Cruz Abreu, Crismayri García y Randy Casado Lovera. A la Santísima Trinidad por el Ministerio y Fundación de Amor Celestial del hermano Polo Collado. Jesús sacramentado y a la Virgen de la Harta Gracia por la paz en el mundo. En especial los países que están pasando por situaciones difíciles como Haití y República Dominicana. En acción de gracias por favores recibido por la prosperidad de un negocio, liberación sanación de Juan Starling Bautista y el matrimonio de Otaveras Esteves. A Jesús sacramentado al Arcángel Miguel por protección de Mercy, Anabel Almonte y Víctor Manuel y Adalgisa e Ismael. A la Santísima Trinidad, Virgen de la Harta Gracia y Virgen Milagrosa en acción de gracias por favores recibidos de la familia Luna Tavares. Por liberación de Javier Correa Gil, Zoraida, Rosario, Sorelli, Juan y Vidarli. A la Virgen de la Harta Gracia, a la Santísima Trinidad, al Arcángel Miguel por proyectos de José Roniel Valentín al éxito de un proceso migratorio de Juan Antonio Mencía y el perdón de los pecados del mundo entero. A la Virgen de las Mercedes, a la Santísima Trinidad por la bendición, proyectos de Jaqueline a Gran Monte. Al Espíritu Santo, Virgen de Guadalupe por la salud de Nery Paulino y su comunidad. A San Ramón Nonato por la protección de la familia Espinal Vargas. Segundo día, Irving Batista García, Mónica Matilde Rubio. Tercer día, Luz Raquel Pérez García. Noveno día, Josué Rodríguez Reynoso. Primer aniversario, Aníbal Rodríguez y César Gruñón. Y en acción de gracias por los cumpleaños de vida de Amelia Ventura y del señor Juan Silverio Cruz. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción Y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe De los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros Concédenos por su ejemplo e intercesión Perseverar también nosotros hasta la muerte En el cumplimiento de tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Aunque espero estar pronto contigo Te escribo estas cosas por si tardo Para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios vivo Columna y fundamento de la verdad En verdad es grande el misterio de la piedad El cual fue manifestado en la carne Justificado en el espíritu Mostrado a los ángeles Proclamado en las naciones Creído en el mundo Recibido en la gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor Grandes son las obras del Señor Grandes son las obras del Señor Doy gracias al Señor Doy gracias al Señor de todo corazón En compañía de los rectos en la asamblea Grandes son las obras del Señor Dignas de estudio para los que las aman Grandes son las obras del Señor Esplendor y belleza son su obra Su justicia dura por siempre Ha hecho maravillas memorables El Señor es piadoso y clemente Grandes son las obras del Señor Él da alimento a los que lo temen Recordando siempre su alianza Mostró a su pueblo la fuerza de sus obrar Dándoles la heredad de los gentiles Grandes son las obras del Señor Aclamamos para escuchar la buena noticia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo el Señor ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza Que gritan a otros aquello de Hemos tocado la flauta Y no han bailado Hemos entonado lamentaciones Y no han llorado Porque vino Juan el Bautista Que ni come pan ni bebe vino Y dice, tiene un demonio Vino el hijo del hombre Que come y bebe y dice Miren, qué hombre más comilón y borracho Amigo de publicanos y pecadores Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría Le han dado la razón Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas San Pablo escribe a los romanos En el capítulo 12, versículo 15 Diciendo Alegrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Pablo ha luchado Por una sociedad romana más fraterna Donde todos pudieran entenderse Compartir las alegrías Los gozos Pero también las penas y las dificultades En el Evangelio Jesús Destaca la dureza del corazón De la gente de su tiempo La indiferencia La poca atención La poca fe E interés Por las cosas de Dios De la iglesia Y de la palabra de Dios Hoy en día podemos mencionar La misma indiferencia De la gente de esta generación Una nueva generación Hostil a las cosas de Dios Una generación Metido en lo suyo Una generación Centrada En su mundo personal Donde a Dios Lo tiene En la última instancia Pues un mundo Alérgico A las cosas de Dios Donde la misma sociedad Se ha creado Sus propios Fetiches Sus propios Dioses Intereses Y motivaciones El hombre de hoy Es un hombre Sumamente materialista Un hombre Vuelto Hacia sí mismo Egoísta Cerrado Y encerrado En sí mismo Cada quien Se salve Como pueda Una sociedad Insensible Al dolor Del otro Aún más Provoca Dolor Y sufrimiento A un cristiano De verdad La miseria Del otro Tiene que Convertirse En su propia Miseria El grito Del pobre Del abatido Tiene que Llegar A sus oídos Y buscar La manera De acercarse Y de ayudar Estamos en el mes De la Biblia Estamos invitados A leer A escuchar La palabra De Dios Y a ponerla En práctica Pero también A través De cada Realidad A través De cada Acontecimiento A través De cada Hermano Que sufre Dios Nos está Hablando De manera Concreta Que no Seamos Sordos A su voz Que así sea Amén Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transforma En nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán A los pobres De la tierra A los que Sufriendo están Cambian su Dolor En vino Como la uva En el lagar Y ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Oren hermanos Y hermanas Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios Todopoderoso Mira con benevolencia Las ofrendas De tu pueblo Y concédenos Por la intercesión De los santos Mártires Convertirnos En sacrificio Agradable A ti Para la salvación De todo el mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación La de gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre Del glorioso Mártir San Andrés Y compañeros Deramada Como la de Cristo Para confesar Tu nombre Manifiesta Las maravillas De tu poder Pues en su martirio Señor Has sacado fuerza De lo débil Haciendo de la fragilidad De tu propio testimonio Por Cristo Señor Nuestro Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Santo Es el Señor Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Santo Es el Señor Hosanna En el cielo Hosanna En la tierra Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna En la tierra Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba Hace el entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomo El cáliz Y dando De gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Freddy Breton Tomás Y Plinio Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva La superfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección En su segundo Día Irvin Batista García Mónica Matilde Rubio Tercer día Luz Raquel Pérez García Noveno Día Josué Rodríguez Reynoso Aníbal Rodríguez En su primer año César Grullón Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Al divino Nino En acción De gracias Por un año Más de vida De Amelia Ventura Juan Silverio Cruz Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Y siguiendo Su divina Enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado sea Tu nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros Días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es El reino Tuyo es El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Y a nosotros Hoy La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Compartamos Un signo De paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Hermanos Hermanos Y hermanas Este es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digna De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Cuerpo y sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Amén Nombre es el Señor Y pasa hambre Y clama por la boca Del hambriento Y muchos que lo ven Pasan largo Acaso por llegar temprano Al templo Y muchos que lo ven Pasan de largo Acaso por llegar temprano Al templo Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre es el Señor Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Y se soporta Y está Y está Y está De justicia Va sediento Y muchos que lo ven Pasan largos A veces Ocupados En sus rezos Y muchos que lo ven Pasan de largos A veces Ocupados En sus rezos Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre es el Señor Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Y está Desnudo La ausencia Del amor Y él A sus huesos Y muchos que lo ven Pasan de largo Seguros Y al calor De su dinero Y muchos que lo ven Pasan de largo Seguros Y al calor De su dinero Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre es el Señor Con nosotros Está Y no le conocemos Con nosotros Está Su nombre es el Señor Oremos Oremos Alimentados Con el pan De los fuertes En la celebración De los santos Mártires Te pedimos Te pedimos Humildemente Señor Que unidos Firmemente A Cristo Trabajemos En la iglesia Por la salvación De todos Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Recordarle Que inicia Este sábado 30 de septiembre Y pan y vino El concierto Pan y vino 29 de septiembre Las boletas Están A la venta Aquí todavía En el santuario Y la caminata Parroquial Con la Biblia Será El próximo jueves 28 A las 6 30 De la tarde El encuentro Es aquí En la parte Frontal Del santuario Concluida La Eucaristía De las 5 30 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén La celebración Ha terminado Vayan en la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y agradecer La generosidad De Super TV 55 Ave María TV Y por la transmisión De esta fiesta Eucarística Pasen todos Feliz resto del día Junto al amor De Jesús José Y nuestra Madre María Demos gracias Al Señor y la tierra acén todo de esperanza